Orar por la paz de Jerusalén Orar por la paz de Jerusalén Orar por la paz Dentro de sus muros que reine la paz Dentro de sus muros que reine la paz Orar por la paz Si yo ganaré con los que vinieron Iremos a orar a la casa de Jehová Orar por la paz de Jerusalén Orar por la paz Orar por la paz de Jerusalén Orar por la paz de Jerusalén Orar por la paz de Jerusalén Orar por la paz de Jerusalén